Tras el segundo día de cambio de rutas y desaparición de otras, los usuarios mostraron su inconformidad, sobre todo porque hubo retrasos en el arribo de las unidades de transporte colectivo por más de 40 minutos. En la estación Parque Juárez fue un verdadero caos ya que ninguno de los usuarios sabía sobre las nuevas rutas. Incluso el personal de la dirección de movilidad se vio rebasado por la exigencia de los pasajeros que querían conocer los nuevos destinos. Otros, como los usuarios de la Ruta 9, ahora Ruta Alimentadora 9, dijeron que realizarían una manifestación a la presidencia municipal, para ver si el alcalde Ricardo Sheffield los quería atender. La estación estaba repleta de usuarios que se preguntaban unos con otros cuáles eran las nuevas rutas y las modificaciones. Gracias por ver el video.